¿Qué tal mecheros, clientes y amigos de BioRat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentator ¿Qué tal los mecheros y mis colegaritas y colegaritas? ¿Qué tal les está yendo en el día de hoy? Esperemos si todo les está yendo súper bien El día de hoy vamos a hacer la oboscopía como tal oficial de los huevos de negrita Ya van dos semanas desde la puesta La segunda semana de la puesta Y vamos a hacer la de lo que les había dicho en el video de las maeseras a 10 días de tenerlos Porque ellos nacen en 10 días Entonces vamos a enseñarles cómo está Y les voy a mostrar una medio preocupación Después de ahí nos vamos a ir con flecha Y les voy a explicar cómo va Y a ver qué onda para que vean El proceso que está pasando ahorita para la producción Y si va a ver o no va a ver Qué serpientes está bien y todo esto Les voy a ir informando porque me han preguntado muchísimo estos días Entonces para irles avisando y diciendo ¿Sale? Entonces lo primero que vamos a hacer Es que nos vamos a ir a decirles que Se suscriban al canal, ya saben Denle like al video si les gusta Obviamente les va a gustar Y denle a la campana mientras también nos suscriban Porque así les va a llegar mucha más información Y van a poder estar pendiente de los videos Ah, también, antes de eso, perdón, perdón, perdón Antes de eso, no sé qué haya pasado ahorita Pero gracias a algo que pasó No sé qué fue Nosotros creemos que fue un Reels Que subimos acerca de una de las Del video que nosotros hicimos Donde una de las Rey Este, que es la La Nelson La Nelson y se está comiendo un ratón En la Tapa de una Este De un topper Este Creo que fue eso Porque fue el último que hicimos Nos suspendieron la cuenta de Instagram No sé si nos la quitaron No sé qué pasó con eso Para todos aquellos que nos mandaron Un mensaje a Instagram Aquí en el En el cuento de comentarios Vamos a mandar Están nuestros Nuestros canales Nuestras demás Redes sociales Están Para que nos puedan contactar En la caja de descripción Y ahí tienen Dos Facebook Tienen Este El Y les vamos a dejar el correo Y también No es la de ahí Pero pues también nos puede ayudar Váyanse al Instagram Que está ahí Que es el de La señorita Evelyn Y ahí también le pueden decir a ella Oye esta y ella se comunica conmigo Y ya vemos que hay una para pasarles Sobre todo por si quieren el Whatsapp y todo Pues puede ser que sea más directo Para el apartado de las negritas El de las maicenas Que va a haber Y este tipo de cosas Nosotros esperamos que ya Cuando estén viendo ustedes este video Ya tengamos de nuevo el Instagram Un día pasado Pero por cualquier cosa Si no Pues ya saben Ahí está Entonces vamos a ver esto Primero vamos a ver el de las negritas Este Estas son las negras Son los huevos de negra Es la segunda semana Y si ya se ve ahí 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 ya se ve todo el trabajo De Este Tuvimos que apagar la luz Perdón Pero bueno ahí Creo que ya se ven unas 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 Vean ustedes Ya se ven unas Este Ligeramente Se ven venitas ¿No? Ahí ven caída Vean como va pasando Lo que pasa es que tengo que mover la luz Para que se cheque algo Pero ustedes ya ven ahí Creo que este va a estar más fácil ¿Ven? Ahí se ven las supervenas Y van dos semanas ¿Esto qué quiere decir? Esta ovoscopía Como tal Es la oficial Espérame tantito Le voy a este Apagar aquí Para que se vea muchísimo más Este Y ya se distingue ¿No? ¿Vean las venas? ¿Sale? Así es como se debe de ver Y ese punto en medio En el centro Eso Ya es el corazón De la serpiente A las dos semanas Que llevan los huevos De ella Se debe de ver el corazón Ese es el corazón Que está en medio Donde se unen todas Las venas Ahí está Ahí es donde está la masa De hecho le molesta Y se mueve Aquí hay más Entonces Pues estamos felices Completamente Porque ¡Auch! Ya cumplimos Ahora está para atrás Y vamos a pasar Al de las maiceras Ya cumplimos Con que Van bien las dos semanas Entonces Vamos super bien Y ahora Van a ver ustedes Los huevos de las maiceras Ya están chupados ¿Ya vieron esa parte? Eso Eso Es normal que pase No es por humedad Ni nada Porque la humedad Está al 100 Bueno Está bien Como debe de estar Pero no es por eso Y entonces Vamos a ver Ya se ve ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya vieron Como las venitas Y ya se ve El cuerpo De la serpiente Toda la parte de abajo Que no tiene luz O sea que más bien Se ve oscura y gris Esa parte de ahí Ya es el feto De la serpiente De repente Se puede llegar A ver así Como otra cosa Mira nada más Esas venotas Y hasta el fondo Hasta el final Se ve ya Muchísimo más Vean 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 eso Ahí está en la parte Divida en su cuadrante Ya saben En la esquina Inferior Izquierda Se ve el feto Ahí está Sale Sale ese Como cúmulo Como si hubiera Así Como la yema Digámoslo Eso es el feto Vamos a pasar Estos huevitos Y ahí se ve Muchísimo más Ahí sí ya se ve La serpiente Totalmente Estamos a 10 días De que esto salga Y pues bueno Ya vieron Como está Vamos a ver Si Tres días antes de O sea de aquí a una semana Y este para atrás Le vamos a agregar ahorita Un poquito más de humedad Este Nada más Por si las mosquitas Es muy poco Lo que se le agrega Perdón flaco Es muy poco Lo que le agregamos Asepenas un chorrito Para aumentarle la humedad Y ya Sale Esto nada más Es para que no se nos vengan Los huevillos abajo Y todo Ya saben Pero pues bueno Básicamente Fuera de todo Show Y todo relajo No pues sí Están súper bien Todos 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 Perdón Pero está ahí ya Tú qué bien que te metes Como chismosa Flaco Sí Pero bueno Está bien Ahora vamos a Transición Y bueno Ya estamos acá No me traje las cosas Se me vas avisando Con la parte de mi gusto Se me olvidó Ya estamos aquí No le quiero abrir Ni nada Pero miren Espero y se pueda ver Lo gruesa que ya está Aquí ya Y ya tiene bastantes huevillos Aquí la verdad Les voy a decir algo Aquí está el riesgo Tenemos un riesgo fuerte Voy a ser honesto Con ustedes Porque Decidimos Y como iba a ser El mismo macho Por situaciones Que deberían de funcionar Descansamos Uno de los Bueno El chiste es que Le metimos al guapo A estas dos hembras Lo metimos Con las dos hembras Y Este Pues flecha ya ovuló Ya se movió Hace dos días Estuvo sepuso de panza Estuvo haciendo Ustedes van a ver Así como que Está bastante sucio Pero es porque No le podemos limpiar Ahorita no podemos Hacer nada de eso Porque más estresa Y hay problemas El chiste es que Nos agarró como La acelera y la prisa Porque Este Pues por obvio Porque perdón Estaba O sea nosotros Para que ustedes me entiendan Nosotros Como que programamos Que es lo que va a pasar Tal fecha Vamos a meter al guapo Con esta Va a durar tantos días En copula La sacamos Vamos a comer Va a ver otra vez Tenemos un plan Que vamos desarrollando Paso a paso Esto si fue paso a paso Nadie nos lo O sea leímos mucho Y de ahí sacamos Nuestro propio programa Que es el que hemos estado probando Por los últimos Seis años Que hemos intentado Reproducir las grumeses Entonces ya lo hemos ido Perfeccionando Y lo sacamos El problema fue Que les digo que tenemos Ese problema con flecha Que flecha le viene valiendo Queso Y está poniendo Aunque no haya nada Ella está produciendo huevos Está volando Y está produciendo huevos Aunque no sean fértiles Aunque no tenga macho Y nada Entonces nosotros Teníamos la copula Con Angélica Y Angélica no sacó nada Creo que no quedó No quedó Este Prendeada este año La pusimos y todo Pero pues nada más No se dejó Todavía no acabamos Porque lo voy a volver a intentar Vamos a volver a intentarlo Este Pero bueno La metimos con Con flecha Perdón Pero flecha de repente La empezamos a ver Que empezaba a engordar Y empezaba a poner Posturas medio raras Y pues sabes que De una vez Vamos a meterle al guapo Entonces lo metimos Esperemos Si haya hecho su chamba El chavo Nunca vimos como tal Una copula Pero si lo metimos De flecha Del guapo Casi nunca hemos visto copulas Este Entonces vamos a esperar Esperemos Y de alguna forma Si haya logrado Si se haya hecho a tiempo Y que los huevos Que va a poner flecha Porque eso es seguro Que va a poner huevos O sea ya está Ya es un hecho Está súper grande Gorde y todo Si hayan sido De este canijo ¿No? O sea Si haya llegado A fecundar a tiempo Si haya llegado a hacer todo Y que se haya logrado Hacer este Que le hayamos Por lo que Así como que Llegado así al punto De pues órale Cuando vas Y todo Este Ese es el punto De cómo va En esta cúpula De las burmes Este Pues nada más No vimos claro Este año No pasa nada Porque eso pasa Eso es normal Tengo 20 parejas ¿No? Nunca se van a dar Las 20 parejas Es muy raro Hay algunos animales Que ayudan muchísimo Hay gente que tiene Mucha suerte Y se les ha dicho Yo no tengo suerte Por eso tengo que estudiar mucho Por eso tengo que tener Protocolos Por eso tengo que tener Otro tipo de capacidades Porque la suerte No la tengo Hay gente que no sabe Nada Y se le dan los animales Por este periodo de suerte No hay que entenderlo así Porque los animales Que es coge Y está bien Es una variable Y está chido Cada quien felicidades Entonces así Lo que yo voy Es que Pues hay que echarle Y aquellas personas Que sean como yo Que vean No se tienen que Venir para abajo ¿No? Simplemente hay que echarle Más ganitas que los demás Y se va a dar ¿De qué se va a dar? Se va a dar En algún momento No hay ningún problema No hay que echarle ganas Obviamente tienes que pensar Más y tienes más habilidades Porque hay que Estar revisando Cómo están los animales Cuando sí Cuando no Les digo Me toca una flecha Que año tras año Tras año Tras año Tras año Va a poner Va a poner huevos Entonces Es que güey Tienes que dejarla descansar Sí Eso quisiera yo Pero ella no Se deja descansar Y pues ni modo No hay que mejor aprovecharlos Y estarle dando Este Porque así es Entonces Vamos bien Les digo que vamos bien Estamos en espera Otras dos puestas De maiceras también Y otras dos de rey Y así Pero vamos Bien Y vamos con todo ¿Vale? Entonces Pues ya os va a hacer todo Por el video de hoy Va a haber Este Pues espero les haya gustado Perdón Suscríbanse Ya saben todo lo que les he dicho Este Échenle muchas ganas Dejen en sus comentarios Por si quieren saber algo O si quieren que les explique Cualquier cosilla ¿Vale? Yo soy Sergio Díaz Si no Muy buena semana Los quiero mucho O fin de semana Que estén bien